Se están cumpliendo las peores previsiones y la sesión está yendo de más a menos. El IBEX 35 cotiza a estas horas en negativo y por debajo de la resistencia de los 9.550 puntos. Una resistencia que ha superado esta mañana con holgura cotizando en los 9.600 puntos de la mano de los bancos. Bank Inter ha presentado hoy resultados y ha llegado a subir más de un 3%, ahora se desinfla y también han subido Sabadell o Santander. En el caso de Bank Inter ha presentado una mejora en su beneficio del 30,4% y mañana recuerden presenta resultados Sabadell. Lo que los bancos nos dan, los bancos nos lo quitan y ahora se desinflan y como les decimos también se desinfla el IBEX 35 por debajo de ese nivel de resistencias. En lo que respecta a Sabadell, mañana resultados. Se espera que presente unas cuentas afectadas en la parte baja por las cláusulas suelo. Sabadell será el primer banco que publique unos resultados afectados por estas cláusulas ya que ni Santander ni Bank Inter tenían esas cláusulas suelo en sus hipotecas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los beneficios de Sabadell. Mañana como siempre les informaremos puntualmente y hoy pendientes de Wall Street, los futuros en positivo parece que continúan las ganas de subir al otro lado del Atlántico después de que ayer el Dow Jones, lo saben ya, tocara esos esperadísimos 20.000 puntos. Vamos a ver también qué es lo que ocurre en Estados Unidos. Parece que Wall Street está subiendo tan rápido como el ritmo frenético al que Donald Trump está firmando las órdenes para poner en práctica todas sus promesas.